Hoy es viernes. Chicos, hoy les tengo una historia super padre. Antes que nada quiero decirles que estoy enferma. Lo siento por andar toda mucosa, literal, y por mi tono de voz, pero no hay nada que pueda hacer, así que continuemos. Chicos, yo sé que viene el 14 de febrero y sé que algunos de ustedes están solteros. Me gustaría contarles esta historia. Creo que les va a gustar bastantito. Aclaro, es como anti-amor. Quiero aclarar que no estoy presumiendo esta historia, simplemente me parece muy raro una propuesta así. Pero bueno, empecemos. Un día recibí una llamada a mi teléfono fijo. Parecía la voz de un muchacho preguntando por mi mamá. Para empezar, yo soy muy celosa con mi mamá y eso a mí me enoja. Así que yo en esta historia a lo mejor aparento ser un poco sangrona, pero no preguntes por mi mamá. No preguntes por mi mamá. Entonces, le dije que mi mamá no estaba, que si quién era él, porque pues hello, me está hablando mi teléfono de casa. Ajá, quiero saber quién eres. Y me dijo que era un muchacho que digamos que se llamaba a** y que lavaba alfombras y yo así de... no sé ni quién eres. Ni siquiera tenemos alfombra en mi casa. Este empezó a como que sacarme plática, pero yo tenía cosas que hacer. Yo así de... no te conozco. Marca otro día, ¿no? Y me dice, no, 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 espera. Quiero hacerte una pregunta. Y yo, ah, ok. ¿Qué pasó? Y pues mil cosas por segundo me pasaron en la cabeza, ¿no? Yo así de... ¿Quién me va a preguntar esto? Y si no sabían, pues yo en ese tiempo ya tenía una relación con mi novio. Esto pasó hace como un año y medio atrás. Me pregunta, oye, ¿no venden el pick-up que está fuera de tu casa? Y yo, ese pick-up no tiene ningún letrero de venta. Y me dice, oye, quería hacerte otra pregunta. Y yo, me gustaría ofrecerte dos mil dólares para casarnos. Y yo... ¿Qué? No, eso no iba a pasar. Y así de, no, muchas gracias. Espero que nunca vuelvas a marcar esta casa. Tengo novio, se me hace una falta de respeto, pero traté de ser amable, ¿no? Obviamente hubo como que más conversación, pero pues no la voy a contar como que con peras y manzanas, porque no es necesario. Vamos a adelantar un poquito el tiempo. Hace como dos o tres meses atrás. Y vi que iba pasando un muchacho con una muchacha, ¿no? Me dice, oye, ¿no está tu mamá? Y esa voz, yo la reconocí. Obviamente me enojé. Y fui con el vecino y estamos platicando de este tipo. Pues le conté como que lo que había pasado y él me contó que la muchacha que iba en el carro con él es su esposa, que tienen como dos años casados y que no sé qué, ¿no? Se me prendió el foco. Como yo quería vengarme por una propuesta tan imprudente, porque sinceramente ofrecerme dos mil dólares, ofrecerme matrimonio sin conocerte o algo así, no me es nada agradable y mucho menos siendo que los dos teníamos una relación y él estaba casado. Así que dije, me voy a vengar de él. Y entonces, cuando va saliendo de donde vivo, le digo, oye, y le empiezan a brillar sus ojitos, ¿no? Y yo, si supieras. Este me dice, mande. Y yo, oye, ¿no eres el que habló hace como un año, un año y medio atrás y me pedías matrimonio a cambio de dos mil dólares? Y me dice, ¿yo? Y yo, sí, tú. Y me dice, no. Y le digo, sí, porque, mira, tu carro dice que lavas alfombras y tú eres el que lava alfombras. Tu nombre es igual y, pues, estás adentro de como de donde yo vivo y, pues, llegas preguntando por mi mamá. Creo que es bastante obvio y, aparte, esa voz yo la reconozco. Y me dice, no, yo jamás. ¿Cómo crees que no sé qué? Y le digo, ¿sabes qué? No te hagas. O sea, no sé cara de qué me ves. Entonces, este me dice, bueno, sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Y le digo, no, de hecho, fue hace como un año, un año y medio. Y me dijo, me han dicho que tienes como dos años casado. Y ella estaba ahí, se puso morada del coraje. Y ella estaba súper bonita. No hice eso con afán de separarlos, sino para que ella se diera cuenta de cómo es él. Porque lo que hizo estuvo mal. Entonces, pues, sí lo aceptó. Creo que él recibió unas cuantas cachetadas. Sinceramente, yo me arriesgué porque ella pudo haberse bajado y pagarme a mí. Siendo que, pues, yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero me imagino que ella ya sabía cómo era él. Chicos, me divertí mucho. Espero que él haya cambiado su actitud y que, pues, estén juntos, obviamente. Moraleja de esta historia, chicos. No pregunten por mi mami. Dos, no le pidan matrimonio a alguien por teléfono. Y mucho menos por una oferta de dinero. No. Y, pues, tercera, respeten la relación o las relaciones. Chicos, pues, espero que les haya gustado esta historia. La verdad, me divertí contándoles esta historia. Hacía mucho que no les hacía un video como que platicándoles de cosas que me han pasado. Y, pues, qué mejor que dentro de la semana de 14 de febrero. Espero que se hayan divertido mucho. Esperen el video de la próxima semana. Chicas, creo que les va a gustar muchísimo. Y tal vez algunos chicos, quién sabe, les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado y... Bye. Aquí está mi video anterior. Tienen que verlo. Tengo muchos tutoriales y cositas así en mi canal. Así que véanlo. Please. Y aquí, por aquí, les dejo una bolita con mi foto para que se suscriban. Cada viernes hay video nuevo. Y la bolita del canal de Pixel Jerry. Y me parece que es todo. Bye. Bye. Bye.